¡Gol! Ha marcado el Villarreal La acción en la parte izquierda Recibió a Pervet dentro del área Se giró Se perfiló para pegarle con la diestra Y en un disparo fuerte que iba a media altura No pudo hacer nada el portero Jordi Cudina Se adelanta el Villarreal Antes de llegar a los 5 minutos Marcaron los de Marcelino Getafe 0 Villarreal 1 Ahí está el gol de nuevo La asistencia de Boyan Chokic El balón que recibe Pervet Se gira Ahí ante la clemencia total De Lisandro López Porque